Música 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 6 Un poquito ahorita, un poquito Un poquito, otro poquito más, bueno Dale menos pato aquí Dale menos pato Otro poquito, Arisa, otro poquito, otro poquito, otro poquito Bueno, no te lo traigas a la izquierda, otra vez a la izquierda Fijando a la izquierda ahora Venga, fin y mi guaje No quedarse tanto con ella, valiente Andando, andando, valiente Andando ustedes Las manos en el palo, empujando a la trabajadera, valiente Vamos a demandarle Muchas gracias Ay, calzada y calzada Ay, calzada y calzada Bueno, vamos a ver Boca, calzada y calzada Venga, calzada y calzada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, madrugos! ¡Gracias, madrugos!